bueno amigos en el video de hoy vamos a probar lo que es el Free Fire de la nueva actualización en este Samsung J4 Core vamos a hacer las pruebas y vamos a ver que tal lo corre antes que nada vamos a irnos a la aplicación y vamos a checar que es lo que trae el teléfono vamos a cerrar esto y vamos a ver que este modelo es un Samsung J4 Core supone que tiene 1GB de RAM, 16GB de almacenamiento en el CPU está el procesador en lo que es el dispositivo que no me deja entrar bueno aquí está lo que es la resolución y lo que es la cámara y todo eso vamos a irnos a la batería aquí está lo que es la batería y también lo que es el Android y tiene Android 8.1.0 y bueno vamos a irnos a lo que es el juego vamos a ver que tal lo corre en la nueva actualización vamos a esperar un poco que nos abra y como ven aquí está la nueva actualización amigos como les comentaba vamos a ver que tal lo corre hasta que el gráfico soporta y todo eso vamos a esperar a que carácter lo que son los datos del juego ahora sí vamos a tener invitado y vamos a esperar a que nos abra el juego vamos a esperar a que nos cargue lo que es el juego amigos vamos a esperar a que nos cargue lo que es el juego amigos hasta el momento no se está poniendo lento amigos ya que este teléfono según no sirve para jugar pero bueno vamos a esperar un poco no lo voy a recortar esta parte para que vean si se traba o no vamos a esperar a que nos cargue lo que es el juego hasta el momento va bien vamos a ver si se mantiene así y ahora sí amigos vamos a ver que pasa vamos a dar unos ajustes y vamos a subirle 100% en general y aquí estamos vamos a ver que sale vamos a ir rápido por unas armas y por acá vamos a estar trabajando un poco amigos pero bueno ok por acá vamos a ver voy a tratar de encontrar a alguien rápidamente y ahora sí amigos encontré a alguien vamos a ver si me dejan me deja el mapa ya que a veces que aparecen y luego se desaparecen y son dos y bueno amigos ya aprovechando eso que pasó vamos a irnos a ajustes y vamos a subirlo a ultra brillo alta resolución y vamos a irnos a modo escuadra ya de una vez para ver que tanto soporta este teléfono a ver si se sale a ver si explota o a ver que le pasa y bueno amigos ahora sí ya estamos en la nueva partida estamos con todo activado con los gráficos al máximo y vamos a ver que pasa estamos en el modo escuadra Chau. 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 Ni siquiera puedo disparar. y se trata de congelar una vez más vamos a ver vamos, 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 vamos cuállate vamos, vamos, vamos cuállate y vamos a ver, vamos a ver por aquí están unos no están, no están se está trabando bastante el teléfono ni siquiera me puedo mover y solamente queda uno ya vamos a ver a ver si podemos terminar la partida con este teléfono ustedes pueden ver amigos que se traba bastante en el momento de moverse a un lado y moverse hacia el otro se queda pegado ya lo encontraron y se acabó la partida y bueno amigos hasta aquí vamos a dejar el video amigos no olviden suscribirse y comentar dejar su like y como vieron el teléfono se traba bastante no se lo recomendaría la verdad ya que es un teléfono muy malo y bueno hasta la próxima vamos a ver vamos a ver